El primer decreto regula el procedimiento para el ejercicio al derecho de acceso a la información pública. El derecho de acceso a la información pública es un derecho que está garantizado en la ley estatal, de transparencia que está garantizado en nuestra propia ley autonómica y que en este momento ya es efectivo, pero que lo que hemos querido mediante este decreto es regular los procedimientos, los plazos y de alguna forma clarificar cómo se puede ejercitar ese derecho que, insisto, tenemos todos los ciudadanos. Es de aplicación el decreto para todas las consejerías y organismos autónomos. En el resto de entidades del sector público autonómico, en el caso de no tener una regulación específica, se les aplicaría subsidiariamente también este decreto. El derecho a este acceso a la información lo tiene cualquier persona y las solicitudes tienen que tener una serie de datos, como es la identificación del solicitante, qué tipo de información pide, la consejería que lo tiene y nosotros, desde el punto de vista de la Administración, nos comprometemos a esa resolución, una resolución en el plazo de un mes, en el que se le va a decir al interesado si tiene derecho a ejercitar ese derecho, si lo tiene totalmente o parcialmente o si se desestima. Tengan en cuenta que hay algunos límites, que eso se marca la propia ley estatal, cuando estamos hablando de protección a la intimidad, ley de protección de datos, acuerdos que tengan que estar sometidos por razones de seguridad al secreto, pero el resto de las cuestiones tienen derecho y así se le reconocerá. En el caso de que exista una desestimación y se recurra, previo a la vía contenciosa administrativa tendrán posibilidad de reclamar ante la Comisión de Transparencia, que, como todos ustedes saben, está compuesta por el comisionado para la transparencia, que es el procurador del común, y por el asesor adjunto al procurador y el secretario con voz y voto. Cuando lo que se pide es acceso a los documentos que están en los archivos o al patrimonio documental, lo que se aplica no es este decreto, sino la ley de archivos. Realmente, este derecho teníamos que regularlo, aunque, como les digo, existe ya de hecho, desde que la ley estatal y, sobre todo, nuestra ley autonómica lo regula, y habitualmente no es lo que más se utilice, porque, afortunadamente, en Castilla y León tenemos esa página de gobierno abierto, en la que se publican no solamente todas las normas emanadas, sino todas las informaciones, notas de prensa, todos los contratos con los que trabaja la Administración, incluso los contratos menores, pero, en el caso de que alguien entienda que necesita o quiere conocer algo más que no tenga en el gobierno abierto, pues lo tiene a través de este decreto. El segundo decreto, que también promueve la Consejería de la Presidencia, se trata de modificar la jornada o el horario, las vacaciones y permisos del personal funcionario de la Administración autonómica. Como saben ustedes, ha habido un compromiso por parte de la Consejería y negociado con todos los agentes del diálogo social de recuperar esas condiciones previas a las crisis. Es decir, en octubre del 2015 se firmó un acuerdo con los representantes sindicales y, en este momento, lo que hacemos es recuperar esos derechos que, como les digo, la crisis hubo que restringir, de acuerdo a la normativa estatal, pero también aquellos que la propia comunidad había decidido. Les puedo recordar que, en primer lugar, se habla de los días adicionales a las vacaciones que van en función del tiempo trabajado. Hay 22 días de vacaciones, pero se suman en función de los años de permanencia en el servicio una serie de días. Se regulan también las vacaciones con una duración mínima de siete días y que se puede fraccionar en cuatro periodos a lo largo de todo el año y hasta el 15 de enero del año siguiente. También se recuperan esos días por asuntos particulares y los que hemos llamado los días de antigüedad o coloquialmente canosos, es decir, el incremento de días estableciéndose dos días al cumplir 18 años de servicio, un día por cada tres años a partir de los 24 años de servicio. Por otra parte, bueno, esto lógicamente deriva de ese acuerdo que les digo de octubre, pero ha pasado tanto por el Consejo de Función Pública, por todos los trámites reglamentarios, el portal de Gobierno abierto, la Dirección de Servicios Jurídicos y el propio Consejo Consultivo. Y en esta misma línea, pero en este caso dirigido al personal estatutario, la Consejería de Sanidad también aprueba la modificación del régimen de vacaciones y permisos del personal adscrito a SACIL. Como les digo, es básicamente el mismo acuerdo que les acabo de referir para todos los trabajadores públicos, pero teniendo en cuenta que el personal sanitario de SACIL tiene algunas particularidades, pues lleva esta independencia y lo aprobamos de otra forma, lo aprobamos en el propuesto por Sanidad. También ha sido, además de derivado de ese acuerdo, ha pasado por la mesa sectorial del personal de SACIL y en este caso estamos hablando de seis días de permiso por asuntos particulares que se recuperan, pero también una serie de modificaciones. Se recoge la posibilidad del disfrute de las vacaciones cuando no haya sido posible, pues porque hayan estado de permiso de maternidad, de incapacidad temporal, etc. Por otra parte, los días de permiso sin sueldo también tienen en este caso la posibilidad de nombrar un sustituto. Tienen también para atender a cuidado de familiar en primer grado por razones de enfermedad, tienen una posibilidad de fraccionar el permiso. Las vacaciones se pueden disfrutar ininterrumpidamente, siempre a elección del interesado y compatible con el servicio, como también es natural, y pueden unirse a los asuntos particulares. Esto, como les digo, pues actualiza y armoniza esa recuperación por parte de todos los trabajadores públicos de sus derechos y les puedo decir que en el caso concreto de SACIL este acuerdo supone un coste de 16 millones en 2016 y 2017, dado que se incorporan algunos debengos del 2015. Para el año 2018 está previsto que sea un coste de 12 millones de euros. Por parte de Sanidad se ha aprobado también el gasto para el suministro de energía eléctrica y suturas en el complejo asistencial de Salamanca. Estamos hablando de un millón y medio para energía eléctrica y 1,7 millones de euros para suturas mecánicas destinadas a este hospital universitario. Los dos acuerdos van dentro de ese acuerdo marco que ustedes conocen y están pendientes de adjudicación. Sanidad también ha propuesto y se ha aprobado el gasto de 454.000 euros dedicados a la investigación sanitaria que lleva el Instituto de Estudios y Ciencias de la Salud de Castilla y León. Es un instituto que, como ustedes saben, pues trabaja en proyectos de investigación, apoya también y trabaja en formación en salud a los profesionales, que tiene, pues en este momento, 54 personas dedicadas a la investigación y 11 trabajadores a labores administrativas. Están desarrollando programas de investigación, tanto investigación básica como aplicada, y lo hacen en los propios centros asistenciales y formativos de la región. Y como también es consustancial a la investigación, pues hay colaboraciones abiertas con todas las universidades, con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, con los respectivos hospitales de la comunidad autónoma, con el Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca y con el Carlos III. Les insisto que, además de la investigación, hacen formación y, fundamentalmente, formación en emergencias. El siguiente acuerdo de sanidad es la inversión de 430.000 euros en licencias informáticas para los centros de atención primaria. Se trata de adquirir 2.000 licencias nuevas y renovar otras 500 que llevaban activas desde el año 2010. Estas licencias informáticas van a dar cobertura a esos nuevos métodos que se están trabajando en atención primaria y que redundan en la calidad de atención al paciente, como son la receta electrónica y la historia clínica, de tal forma que los centros de atención primaria y los hospitales pueden, los profesionales, intercambiar y compartir la historia clínica y hace realidad lo que es la coordinación entre primaria y especializada. También el otro expediente es promovido por Sanidad y se trata de la subvención de 395.000 euros para el Centro en Red de Medicina Regenerativa de Castilla y León. Estamos hablando de un centro virtual, es decir, de un grupo, grupos de trabajadores, grupos de investigadores que tienen el objetivo común de estudiar y trabajar en la capacidad terapéutica que tienen las células madre y que se aplican a distintas áreas, como son al área cardiológica, a la oftalmológica, al sistema nervioso o a las hemopatías. Estos centros son distintos grupos de investigadores, aprovechan las sinergias, comparten la información y, en este caso, las dos universidades, Salamanca y Valladolid, están incluidos, pero les puedo citar también estrictamente el Instituto de Neurociencias, el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca y el Instituto de Oftalmobiología Aplicada, el IOBA, y el Instituto de Biología Genética y Molecular que se dedica a la investigación básica. El siguiente acuerdo que se ha aprobado hoy es propuesto por la Consejería de Empleo y va destinado a la prevención de riesgos laborales. Saben ustedes que en la estrategia que se aprobó el pasado 27 de enero, suscrita por el presidente de la Junta y por los agentes sociales y económicos, había cuatro pilares, fomento del empleo, formación profesional, prevención de riesgos, igualdad y conciliación. Con este acuerdo, lo que subvencionamos es a los agentes sociales y económicos una serie de programas destinados a la prevención de accidentes, como es el asesoramiento a empresas, a trabajadores y a delegados de prevención. Haremos un programa especial para el sector forestal y para los trabajadores agrarios, que en muchos casos son por cuenta propia, y también el asesoramiento y la información colectiva. El conjunto de todas las actuaciones del Plan Estratégico de Inspección, de Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León tiene un presupuesto de cinco millones de euros. Es decir, aquí estamos hablando de una parte, pero hay otras acciones de sensibilización destinadas a los niños, a los universitarios, que también van incluidas. Los siguientes tres expedientes corresponden a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. El primero es el que se aprueba la contratación del que ya nos han oído más veces hablar y que el consejero ha insistido mucho, aunque era una línea prioritaria para nosotros, que es la suscripción de ese seguro de responsabilidad por daños y perjuicios que puedan causar el lobo y otras especies. El valor de este seguro es de 1,1 millones de euros y estamos hablando de esos daños que se pueden producir por especies protegidas, como es el lobo ibérico en el sur del río Duero, como es el oso pardo en toda su área de distribución o como es la butarda en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila. Aquí también se incluyen los daños que puedan sufrirse por especies cinegéticas que estén incluidas dentro de las reservas de la Junta de Castilla y León. Incluye responsabilidad civil y patrimonial. Como les digo, el importe es de 1,1 millón de euros. Lógicamente, amplía la cobertura que se tenía anteriormente, incluimos todos estos aspectos que les digo y, sobre todo, hay algo que es básico y es la rapidez. Hasta ahora, la tramitación de los expedientes de responsabilidad patrimonial tenían una media de ocho o diez meses, cosa que era criticada y con razón, fundamentalmente por los ganaderos, que es su modo de vida, y en este caso nos comprometemos que con este seguro hay un plazo de quince días. Es decir, interviene en primer lugar el agente forestal o medioambiental o el celador de medioambiente que conozca y que dé parte de los hechos. Posteriormente, lo estudian los técnicos, lo trasladan a la compañía y en quince días tienen que tener ya una respuesta. La licitación ya está publicada, tanto en el BOCIL como en el diario de las comunidades y lo previsto es que se pudiera adjudicar en el mes de mayo. Fomento y medioambiente también ha propuesto aprobar una serie de subvenciones a una serie de entidades de ayuntamientos en materias de protección civil. En este caso estamos hablando de asociaciones de protección civil que actúan en diversas situaciones de emergencia. La primera son seis unidades que las tienen ustedes aquí relatadas a las que se les dan cincuenta y cinco mil euros para atender en casos de rescate de salvamento situaciones especial y especialmente complejas. La otra subvención es a la Fundación Santa Bárbara que como saben ustedes aparte de esa tarea formativa de mina escuela que tiene también participa en simulacros de formación a la hora de atender emergencias que pueden producirse en túneles en derrumbamientos etcétera. Y con ello pues hay todos los bomberos de la comunidad allí realizan cursos son generalmente profesionales de élite de los rescates. La otra subvención es al Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León para ese servicio de ayuda psicológica en los casos de emergencia pública ordinaria o extraordinaria y el último es para la Cruz Roja que también colabora en esos casos de emergencia y además en la práctica de simulacros. Y el último de fomento y medio ambiente es la subvención a varios ayuntamientos para que destinen en este caso a las asociaciones que se dedican a la información apoyo prevención y ayuda a los peregrinos es decir son municipios dentro del camino de Santiago y son concretamente León Sagún San Andrés de Rabanedo Valverde de la Virgen Villafranca del Bierzo Burgos Hospital de Órbigo y al propio Consejo Comarcal del Bierzo Saben que en los últimos años afortunadamente pues ha habido un aumento de peregrinos el camino de Santiago sigue siendo una prioridad estratégica dentro de la cultura y del turismo de la comunidad autónoma y hay diversas actuaciones pues de mejora de las señalizaciones de en el propio plan de empleo hemos destinado una parte para contratar trabajadores que se destinen a tareas para tener en perfecto estado el camino de Santiago y en este caso es para apoyo a esos voluntarios que como les digo hacen esa labor de prevención y de asesoramiento y el último punto es el nombramiento por parte de la Junta de los nuevos miembros del grupo de expertos del Consejo Económico y Social como saben ustedes el Consejo de Gobierno propuso en el 2013 y el mandato es por cuatro años hasta el 2017 ha habido personas que han solicitado su baja voluntaria y lo que hemos hecho en este caso pues ha sido nombrar a otros sustitutos saben que hay cuatro titulares y cuatro suplentes los titulares en este momento son Germán Barrios María Paz Rodríguez María Blanco Ahumada y Luis Barbado y los suplentes Antonio León Ignacio Rosel Luis Rogel de la Fuente y Gregorio Muñoz Abad tienen su currículum su perfil profesional ahí son expertos designados por la Junta para que trabajen en el CES y para que colaboren en esa labor que nos hace de asesoramiento a toda la sociedad y aunque no sea un punto del Consejo de Gobierno sí les informo también al igual que lo hice ayer que en esa mesa de seguimiento de la atención a los refugiados que nos constituimos ayer que nos volvimos a reunir a la vista del cambio de la situación que ha habido en la acogida pues hicimos un manifiesto que conocieron ustedes ayer en el que reivindicamos a la Unión Europea que respete esos derechos internacionales recordamos que Castilla y León está preparada para acoger ese número de refugiados que estaba previsto recibir nos comprometemos a que no solamente las organizaciones como ACEN Caritas y Cruz Roja que los van a atender sino las propias administraciones y ayer estaba presente la delegación del gobierno y la Federación Regional de Municipios las propias administraciones nos comprometemos a agilizar los trámites de aquellos refugiados que puedan venir y además insistimos en una sensibilización y un rechazo absoluto a la xenofobia que parece ser que en algunos países se está produciendo este acuerdo lo hicimos público ayer ante ustedes ante la sociedad y hoy lo hemos mandado también al gobierno de España y al Consejo de Europa porque entre estos hoy y mañana se va a tomar la decisión hemos oído hoy al presidente del gobierno en funciones al señor Rajoy de manifestar la posición del gobierno de España que es muy similar a lo que dijimos ayer por tanto pues nos congratulamos de esa decisión y sí que pedimos pues que de alguna forma la Unión Europea no dé marcha atrás en lo que tenía bien organizado y que creemos que estamos en condiciones de prestarlo nuestra sociedad es solidaria y nuestras administraciones también y estos son todos los asuntos abordados y a partir de ahora ya las aclaraciones o preguntas que quieran formularnos han dado unas cifras de lo que va a suponer la aplicación en SACIL de esas nuevas mejoras no sé si hay algunas cifras algunas estimaciones para el resto de los funcionarios si se mejoran vacaciones y si las hay pero no las tengo ahora son diferentes no se aplica ahora mismo porque evidentemente los servicios de SACIL tienen esa connotación siempre de prestación del servicio es decir de mayor número de sustituciones que en el trabajador empleado público normal y existen pero ahora mismo no las tengo pero recuerde que también la paga extra que fue uno de los derechos que se recuperó pues supuso un coste muy importante para la administración pero lógicamente son los derechos de los trabajadores y así se hizo sobre el derecho a la información pública entiendo que lo que se aprueba ya existe en la práctica también el plazo de un mes para conocer la resolución y luego el presidente de la Junta se comprometió a recibir a los trabajadores del AUCI lo comentó como que iba a ser iba a tener una urgencia no sé si tienen ya una fecha o cuando podría ser vamos a ver creo que en el tema del apoyo a los trabajadores del AUCI tenemos desde el principio muy claras las cosas desgraciadamente es una decisión empresarial tomada unilateralmente por la empresa legítima pero desde luego que no compartimos es una decisión que nosotros entendemos fría dentro del ámbito empresarial y que nuestra obligación como administración es en la medida de lo posible disuadir de esa medida si sería la situación ideal la segunda es proteger a todos esos trabajadores a los 85 que están trabajando concretamente en la planta y a los 110 ganaderos que indirectamente están suministrando y también saldrían perjudicados de esta decisión y en tercer lugar buscar y apoyar todas las vías alternativas que se pudieran dar dentro de eso creo que ayer el presidente en su comparecencia en la pregunta que se le formuló en la primera pregunta que se le formuló lo dejó muy claro él está abierto a reunirse con el comité de empresa pero también le digo que nosotros es decir las consejerías implicadas economía agricultura y ganadería y empleo están reuniéndose constantemente es decir que estamos ya trabajando aunque el presidente fijará en la fecha que le sea posible una reunión con el comité ha hecho referencia a la palabra disuadir otros representantes hablan directamente de tomar medidas más drásticas teniendo en cuenta los intereses comerciales que tiene la comunidad de trabajadores de ganadero ustedes prefieren una línea digamos menos contundente para que no se genere otros conflictos en otros sitios por ejemplo Zamora Peñafiel etcétera etcétera sí bueno quizá no comparto mucho el término contundencia nosotros vamos a ser muy contundentes lo que es cierto es que esas medidas que suenan bien que como imagen esas medidas de boicot que ha anunciado algún responsable político en este caso el alcalde de Valladolid como medida llamativa está bien pero una administración pública tiene que velar por todos y en este caso nosotros sabemos que una medida de ese tipo perjudicaría a esos otros trabajadores de las fábricas de Zamora o de Peñafiel y hasta probablemente a los que ahora mismo están en esta tesitura por eso nosotros creemos que se puede trabajar de muchas formas pero de unas formas como digo mucho más ecuánimes Sí me tengo la pregunta sobre el derecho a la información se está aplicando lo que hay y el plazo de un mes no sé si existe ya en este momento se estaba haciendo pues sin ese procedimiento es decir el derecho a la información estaba en la ley quien lo ha pedido lo han ejercitado un número de personas escaso quienes lo han pedido se les ha aplicado ya en este caso lo que hacemos es comprometernos regular qué condiciones tiene que ser qué plazos nos ponemos pero hasta ahora no sé si han sido creo que alrededor de unas 15 personas que han solicitado una información que pensaron que no tenían acceso a través del gobierno abierto que vuelvo a decirles que está todo ahí es decir que este es un derecho que nosotros tenemos obligación de regular pero que no esperamos que genere mayores peticiones porque todo está en el gobierno abierto entonces quienes lo han pedido hasta ahora se les ha dado porque la ley lo decía pero ahora el decreto pues nos permite organizarnos clarificar clarificar las pautas y los procedimientos a seguir El presidente anunciaba el otro día no sobre la UQ la posibilidad de una empresa que podría comprar la factoría de Valladolid ¿hay algún dato más? ¿Se puede conocer algo? Vamos a ver mire en este momento el presidente dijo esa afirmación porque tiene conocimiento y podía hacerla pero también le digo que hay una petición de la empresa de una absoluta confidencialidad una petición que nosotros suscribimos que por eso me tienen que permitir que no podemos ni confirmar ni desmentir porque además en estos procesos creo que es un elemento distorsionante el hecho de conocerlo lo ha pedido la empresa y como tal nosotros lo respetamos y no no puedo confirmarle nada si le digo personalmente ni siquiera lo sé yo sé que está la empresa pero no puedo decirle ni quién es porque afortunadamente en este caso lo desconozco creo que que eso permite trabajar con mayor normalidad permite llegar a acuerdos y y eso es lo que hay ¿qué viabilidad puede tener esa oferta si la Actalia no quiere vender? pues ese es uno de los grandes problemas que para acordar algo para que alguien venda y otro compre tienen que querer los dos por eso precisamente la discreción y la confidencialidad que se nos pidió nos pareció importante porque a veces pues un ambiente podríamos decir enrarecido en una negociación puede provocar que esa decisión empresarial que ahora mismo nos ocupa y nos preocupa pues se hiciera firme y eso desde luego es lo peor que podría pasar por tanto no podemos hacer más que trabajar pero trabajar en silencio y constantemente y ponernos como le digo al lado de los trabajadores con ellos vamos a tener una información permanente y fluida y una coordinación para saber en qué les podemos ayudar el presidente dijo también que iba a pedir una reunión con el presidente de la FDALIS no sé si ha recibido respuesta y otra pregunta el seguro del lobo es atribuible cuando sea responsabilidad de la junta no sé si los casos habituales de ataques de lobos que conocemos entrarían dentro de este seguro si estamos hablando de las zonas en las que el lobo está considerado especie protegida es decir en el resto de las zonas existen otras fórmulas que son fórmulas que saben ustedes que bueno a veces son criticadas por algunas asociaciones ecologistas pero en las que se permite el abatimiento del animal por defensa de ese sector ganadero es decir que el seguro cubre las partes que otros seguros no cubren y en cuanto a la comunicación con el presidente de la talis en este momento que yo sepa no hemos recibido respuesta pero se ha pedido ya la reunión el presidente lo ha anunciado sí sí en el pleno uno de los asuntos que el partido popular rechazó fue el el llegar al 3% del presupuesto para investigación y una de las críticas que hizo el portavoz de Ciudadanos es que es uno de los puntos que se contemplan en el acuerdo de investidura que se firmó en su momento va a llegarse a esa a esa cantidad como se recogía creo que además es el punto 22 de ese acuerdo o se va a paralizar tras la negativa ayer en el pleno no para nada mire ahí sí que tengo que decirle que a veces el fondo y la forma se confunden es decir a veces una iniciativa suscrita propuesta por un grupo político no se acepta porque las formas no se corresponden a lo que creemos que es correcto pero el objetivo que marcó el presidente Herrera en el discurso de investidura es inamovible es decir ese compromiso sigue en pie y ahí se va a llegar y aprovecho quizá hoy es un consejo muy propio para hablar de eso que a veces cuando hablamos de investigación pues se hacen visiones reduccionistas es muy fácil decir bueno pues la consejería de educación va este año a sacar una convocatoria de seis millones de euros para proyectos de investigación y parece que con eso estamos cubriendo toda la investigación de la junta no eso es una convocatoria que tiene una parte de fondos FEDER que va destinada a investigación aplicada pero hoy sin ir más lejos han visto las convocatorias que tiene la consejería de sanidad que también van destinadas a investigación y hay otras que van pues dentro de esa estrategia de la RIS 3 de esa estrategia de competitividad innovación y desarrollo que también tiene convocatorias para investigación por eso son distintas fórmulas pero ese compromiso que dijo el presidente Herrera se cumplirá de la RIS 3 de la RIS 3 de la RIS 3